Voy a cantar el corrido de Marina Guzmán Guerra En Santa María Olopa, empezó su gran carrera Su vida ha sido muy dura, pero ella nunca se frega Mandando gente hacia el norte, con coraje y decisión Sus hijas son su tesoro, y toda su adoración La envidia no la detiene, Marina sigue en acción Sus hijos allá en el norte, tienen bastante poder Por honor al apellido, con mucho orgullo y placer Aunque el camino es muy duro, nunca se deja vencer A pesar de estar casada, sola ha seguido adelante El amor se desvaneció, pero ella sigue constante Con fuerza y con valentía, siempre firme y perseverante En Santa María Olopa, su nombre siempre brillará Doña Marina Guzmán Guerra, su lucha siempre seguirá Ya con esta me despido, su historia aquí quedará